Bienvenidos a Ubi Manga, yo soy Dani y hoy les traigo una nueva reseña manga Bueno y como vengo a full con los mangas clásicos y en la reseña anterior habíamos visto La balada del viento y los árboles de Keiko Takemiya, ahora le toca el turno a su colega Motohagio y vamos a ver este tomocho gigante que licenció tomodomo ediciones en el 2008 Miren que bonita es esta edición, me encanta, me encanta con toda esa silueta plateada Este tomo único recopila las 12 historias más conocidas de la autora publicadas entre la década del 70 y del 90 La verdad que estas dos historias que compilan este tomo son súper diversas Desde historias fantásticas a historias de romance, del más clásico cliché Historias de fantasmas La verdad que una diversidad increíble la que hay en este tomo Yo cuando lo leí no me esperaba esto Es una mezcla muy linda que hay entre el arte típico de aquella época del manga clásico Con las historias tan fuertes, controversiales para la época Y son historias cortas pero que dejan huella Son historias cortitas Uno dice, las historias cortas como que no te dejan nada ¿Qué te puede dejar un cuento de 20 páginas? Pues Motohagio en este tomo te dice, te dejo mucho Hay mucho que se puede dejar, muchos mensajes y transmitir un montón de conceptos En una historia corta y no necesariamente tiene que ser una colección de 20 tomos Así que si no conocen a Motohagio, este es un excelente tomo para empezar a conocer al autor Motohagio es una de las grandes mangakas que forman parte del grupo del 24 Aportó gran valor y revolucionó el manga Soho junto a sus colegas en los años 70 Dicen que ella nunca contó con el apoyo de los padres en su carrera como mangaka La menospreciaban mucho, no la apoyaban Y no era para nada reconocida Era especialmente con su madre con quien tenía una relación muy complicada La no aceptación era un tema recurrente en la vida de Motohagio Y muchas de sus frustraciones y profundidades psicológicas Las podemos ver en una de las historias cortas que componen este tomo Que se llama La niña iguana Así que uno de los tópicos que más van a ver en este tomo Son justamente las relaciones familiares problemáticas y tortuosas, conflictivas Otro tópico que van a encontrar bastante recurrente en estas historias Es la proyección, la expectativa de la sociedad en el individuo Y esta temática está buenísima porque acá nos metemos y nos angullimos en un concepto japonés Que es el Ikikomori ¿De qué se trata este fenómeno? Bueno, básicamente define a todos aquellos que se aíslan socialmente Por lo general son adolescentes Este síndrome es muy común en Japón y viene preocupando la sociedad hace muchos, muchos años De hecho es un tema que los psicólogos vienen trabajando y haciendo tesis al respecto Y como regla general, el primer factor que afecta a los individuos es la presión social Algo muy común en Japón Los jóvenes están expuestos a ambientes competitivos desde muy, muy, muy chiquititos Desde la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, el trabajo Siempre en búsqueda de ser reconocidos y de intentar obtener el éxito Y todo eso lleva a tener que manejar la ansiedad que puede provocar el fallar y la frustración misma Todos estos factores que mencionamos recién decantan en que el individuo desarrolle Un mecanismo de defensa, obviamente inconsciente, que es la autoreclusión De todo esto trata el Ikikomori, este gran fenómeno que se sucede en Japón hace ya varias décadas Y está buenísimo porque muchas historias que trata Motohakyo Hablan un poco de este fenómeno ya en la década del 70 Así que imagínense, ¿no? Cómo fue estudiado a través de los años para ver realmente de qué manera poder sacar a los jóvenes de esa reclusión Así que cuando hablamos de expectativas sobre el individuo, estamos hablando de este fenómeno y sus consecuencias Súper interesante el tema La verdad que Catarsis le queda muy bien el nombre, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que hablan las historias Mi manera de interpretar el título de esta recopilación Es que son las voces de la sociedad que nadie oye, que están ocultas, enmudecidas Y que encontraron la manera de expresarse a través de estas historias fantásticas y surrealistas La verdad que tiene una gran variedad de estilos y de géneros Por eso digo que le queda muy bien el nombre Porque realmente esas voces hacen una catarsis a través de estas historias Es genial Incluso la primera voz en hacer catarsis es la propia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! conocer a Motohagio si todavía no le diste nada de ella es quién es el onceavo pasajero también licenciada por Tomodomo yo todavía no hablaré y sé que incluso tiene la misma edición el mismo estilo y diseño gráfico que Catarsis con ese fondo blanco algunos detalles en color en ese caso creo que son celestes y toda la silueta y el filuleteado en plateado la verdad es que hace un lindo combo de colección estas dos obras de tomo único de la autora ojalá sigan licenciando mucho más y bueno en el momento que quizás pueda comprarme quién es el onceavo pasajero también haré una reseña de ese tomo casi me olvido del clan de los poe por favor otra edición espectacular por lo que dicen tiene un formato un poco grande para mi gusto en mi biblioteca no sé si entra por ejemplo y desde ya recomendarles lean el corazón de tomás yo lo estoy leyendo online ya lo recomendé en el vídeo anterior de la balada del vinte y los árboles porque junto con esa obra el corazón de tomás son como las obras pioneras no en la base fundacional de lo que conocemos como el llena y el vele y ya hoy bueno después no tiempo después así que recomiendo mucho su historia también si les gusta ese género no el llena y si les gustó la balada lean el corazón de tomás bueno este fue un vídeo súper cortito la verdad pero bueno la verdad que disfruté mucho de este manga quería compartirlo así que bueno espero les haya gustado comenten den like suscríbanse por supuesto serán bienvenidos en este vídeo canal y nos vemos la próxima y Gracias por ver el video.